Un ataque ha recibido la jefa de gobierno, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aquí en Tabasco, en medio de su visita, junto con el recorrido que han hecho las corcholatas por todo el país, pues fue objeto de que periodistas carroñeros atacaran a la ex jefa de gobierno. Y es que antes de entrar a ello, se puso, como preámbulo podemos poner, algo que ya lo había marcado el partido. El partido había hablado sobre los queda bien, dos personajes que intentan congraciarse con las corcholatas en el ánimo de que de llegar a ser candidatos, poder llegar a pedirles un favor o tener vía directa con el candidato o con el presidente. Ante esto, la dirigencia nacional del partido lanzó una carta contundente, haciéndole un llamado a las corcholatas. Estamos en la cuarta semana de los recorridos por el país, dentro de nuestro proceso de organización interna para definir la coronación de la defensa de la transformación. Este proceso inédito para una organización política está demostrando la pertinencia de la propuesta de nuestro líder. Es además una muestra irrefutable de la confianza en la gente y de la absoluta disposición al cumplir el principio de mandar obedeciendo al pueblo. El exitoso proceso ha traído atención nacional de los medios de comunicación y de la oposición que han intentado replicarlo sin éxito. Sin embargo, ha propagado también una andanada de señalamientos y denuncias electorales en contra de nuestro movimiento y de cada uno de ustedes. El bloqueo conservador y sus medios, ofuscados por lo que sucede sin saber qué hacer, han montado una estrategia jurídica y una narrativa mediática para tratar de detener el proceso. También han intentado sembrar intrigas entre ustedes y en contra del partido. No sorprende actúen así. A pesar de la guerra jurídica desatada en nuestra contra, hemos pasado todas las aduanas de las autoridades electorales, incluso en esta semana la Sala Superior del Tribunal aceptó las medidas cautelares del INE. Por ello, resulta relevante reiterar que es profundamente fundamental cumplir con los lineamientos establecidos por Morena en su actuar y recorridos. Así como de las reglas establecidas por el INE en las medidas cautelares, advertimos que de no respetarla, los tribunales seguramente estarán sentando precedentes que en un futuro querrán ocupar para colocar en supuestos de ilegalidad e incluso amagar con negarnos nuestros derechos políticos. Debemos ser enfáticos en la defensa de la 4T. No somos omisos a las genuinas preocupaciones de algunos de ustedes me han expresado de manera formal e informal. Ante ellos, les decimos que el partido actúa de buena fe y les tenemos plena confianza a cada uno de ustedes. No nos montaremos en una narrativa de la derecha, pero sabemos que nunca faltan los que da bien, que quieren ayudar y de lejos de eso terminan afectando con la implementación de prácticas del pasado. Por lo anterior hacemos exhorto a quienes hayan visto publicidad de su persona para que de manera contundente y clara se deslinden de manera pública, política, financiera y jurídica ante el pueblo de cualquier tipo de campaña dispendiosa y adopten todas las medidas eficaces a su alcance para detenerlas, para llamar enérgicamente a los simpatizantes a frenar el denuestro y descalificación entre compañeros en las redes sociales. Eso es lo que pedía el partido. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Claudia por acá por Tabasco, porque me parece que va un poco relacionado a estos medios que da bien, que buscan congraciarse con la corcholata tabasqueña y embisten a Claudia. Vamos a verlo. El discurso de las corcholatas en general, que nadie sabe quién los puso. Usted sí sabe en el caso de usted quién los puso. Sí, yo dije que en muchos lugares había compañeros que habían tomado iniciativa de subir espectaculares y desde hace rato yo les he pedido que los bajen. En el caso de Tabasco, ¿quién los puso? ¿Quién los manda a poner? En el caso de Tabasco, espectaculares miembros, pues hay que preguntarle a los compañeros que nos apoyan, pero ya les pedí que bajaran los espectaculares. Hay otra cosa que queda aquí de manifiesto, doctora. ¿Tuvo que intervenir el presidente de la República para que las corcholatas, y hablemos de su caso, reaccionaran? Sí, pues a ver, desde hace rato nosotros hemos pedido que los bajaran y está bien que intervenga el presidente y que el presidente de nuestro partido también hizo un llamado y hacemos el llamado. ¿Esto confirma que el presidente es quien lleva la conducción del proceso? ¿Por qué? Porque él dio la instrucción de que se bajaran los espectaculares. No, no dio una instrucción, dio una opinión. ¿Pero ustedes la acataron? No, no la acatamos. ¿Qué hicieron entonces? Reconocemos la opinión y tomamos nuestras decisiones. No sé por qué tanta violencia en la entrevista. No, no hubo... No, sí, está muy violenta la entrevista, o sea... Son los temas del día. Son los temas del día, doctora, con todo respeto, los temas de la opinión pública nacional. También cómo se hacen las preguntas, también cómo se hacen las respuestas. Por ejemplo, el caso de la inseguridad en nuestro país, vemos los casos de Jalisco, lo que pasa en Chilpancino... ¿Por qué no ves la Ciudad de México? Sí sabes lo que pasó en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Sí, doctora, pero con todo respeto, lo que está pasando ahorita parece superar aquello de la Ciudad de México. Pues hay un pedacito, es más extensa, lo pueden ver. Finalmente, esto es parte de lo que está siendo viral el día de hoy. La Claudia Sheinbaum contestó el día de hoy para los micrófonos del Chapucero, ahí con don Arturo Pavón. Vamos a escuchar qué dijo. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué opina de los ataques en las redes sociales por la entrevista que dio allá en Villanueva? Ah, pues... Así luego... Tiene fe, compañeros, un pasito atrás, por favor, para que no le avienten los micrófonos. Luego, ya de ahí publica esto a través de Twitter. Por ahí circula un video, perdón, de una entrevista que me hicieron en Tabasco al respecto. Comento lo siguiente. Las mujeres tenemos voz, sabemos usarla para defender nuestras ideas. Por eso nadie debe de extrañar que sea yo firme. Firme en mis ideales, firme en mis convicciones y firme en mi forma de gobernar. Y así, como disminuimos los índices delictivos en 58%, como volvimos ley que todas las niñas y niños de escuelas públicas reciban una beca mensual. Así como creamos dos universidades y 294 pilares. Así hicimos los cablebus, trolebus, entre otros resultados. Hicimos de la CDMX una ciudad de derechos y libertades. A algunos les parece extraño que una mujer sea firme y decidida. Ahí, la respuesta de Claudia Sheinbaum ante la polémica que es la atañe el día de hoy. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y que se suscriban. Ya saben, abajito tienen mis redes sociales para que vayan y me sigan, sobre todo mis canales. Publio, ARL y Agarra TMX para que se sigan informando. Y nos vemos en el próximo video.